Muy buenas a todos y bienvenidos de vuelta a Pokémon Ultra Sol. Lo habíamos dejado aquí en el cañón Pony, que ya llevamos dos episodios atravesándolo. Digo yo que debemos estar prácticamente al final, porque además estamos en la marca del mapa. En fin, antes de empezar con el episodio, comentaros rápidamente. Vamos a llevar el mismo equipo que hemos llevado en el episodio anterior. De hecho, ni siquiera he vuelto a curar, porque me da la impresión de que ya debe de quedar muy poquito para salir de aquí. También por otro lado, he estado hablando con Sphinx y es bastante probable que hasta que alcancemos el nivel 50 no haya más combates entre nosotros. La intención de esto es que a partir del nivel 50 activaremos la norma esta que hace que todos los Pokémon se nivelen de forma automática al nivel 50. Desconocemos si se podía usar con niveles inferiores, pero habría dado resultados raros, o al menos eso creemos. Así que eso, el plan sería ese, así podríamos tener a lo mejor uno nivel 55, que no habría que nivelar a todo el equipo, porque él solo se iría al nivel 50. En fin, vamos al lío. ¡Uf! ¡Ah! ¡No estoy nada en forma! ¡Uf! Ya que si estamos en la cima, Tornak, venga, solo un poquito más. Deja de cubrir a tus Pokémon. Casi estamos en la cima, acabas de decir. ¡No me fastidies! Es muy importante que tu equipo esté pletórico. Si tus Pokémon están en plena forma, podrás llegar mucho más lejos. Anda, que menos mal que estás aquí conmigo. Yo que pensaba que ya estábamos casi arriba. Que iba a ser atravesar esto y estaríamos en la cima, pero se ve que no. ¿What? Una inscripción grabada en una losa se distingue a duras penas. Esta tierra está consagrada a la prueba. Quienes no sean dignos de afrontarla deben de proceder ahora. Quien no tenga el valor de enfrentarse al Pokémon dominante no será bienvenido. Aquellos que confían en sus Pokémon obtienen la fuerza de los que caminan a su lado. No hay ningún capitán a la vista. Aún así, en esta zona tienen lugar las pruebas. ¿Quieres afrontarla? Por supuesto. ¡Que comience la prueba! Mis sensores indican que el Pokémon dominante que protege esta región es muy fuerte. Rotote, te voy a dar un consejo que quizá te venga bien. Ah, bueno, estamos cambiando otra cosa. Qué raro, ¿no? Que no estuviera el capitán, ninguno de los ayudantes tampoco. Tiene una pinta de laberinto esto... Te sientes observado, como si te estuvieran lanzando una mirada penetrante. Espero que sea un tipo tierra el de esta zona. ¿What? ¿Un Pokémon volador? ¿Qué es eso? Un... ¿Qué es eso? No me suenas de nada, tú. En fin, vamos a ver si un terremoto te hace daño. ¿Yangmo? Oh. Creo que es el primer Pokémon que veo. Sí, sí, es el primer Pokémon que veo con un guión en su nombre. Bueno, no parece muy fuerte. Eso está guay. Te sientes observado de nuevo. Objeto de una mirada intimidante. Oh, una MT. MT-02, Garra Dragón. Me viene de perlas. ¿Qué? No me digas, la última evolución de este tío va a ser el dominante. Tiene pinta de Pokémon Dragón Roca o algo así. Toma, terremoto. No, Roca no puede ser, porque le haría muy efectivo. Coloque cabeza. No pasa nada. Swampert puede con ello. ¡Abalancha! A ver si descubrimos su debilidad. O al menos una fortaleza, algo. Vale, es fuerte contra la Roca. Pero Roca es débil a tierra, ¿no? Entonces no creo que él sea Roca. ¡Abaladosa! No es muy eficaz. A ver, es dragón, sin duda. Vale, ha sido la subida al 48. ¿Sabes que algo temible te acecha? Su presencia es más palpable a cada paso que das. Me estás acojonando, juego. O sea, aquí vamos en su trampa. A ver, antes de intentar pillar el cristal Z. No sé si llevar a Swampert del primero va a ser la mejor opción. Creo que Piloswine, que en el anterior episodio no se pudo lucir. Si estos tíos son dragones de verdad, debería poder hacer algo bastante chulo. ¿Quieres coger el cristal Z de pedestal? Sí. Vale, ahí viene. La última evolución. Bueno, tampoco había... Tampoco hacía falta ser un lince para darse cuenta. ¡Combo! No hacía falta ser un lince para darse cuenta de cómo iba a ser esto. Un combo... Dominante de letra un combate. Que no sea defensivo, por favor. Que aumenta sus características. ¿Todas? Bueno, vamos a intentarlo. El único problema que tiene Piloswine es que sí, tiene Ventisca. Podría hacer un golpe fulminante a un dragón. Pero no está nevando. Ventisca, cuando no está nevando, suele fallar. Vamos a probar. Puño de drenaje. A lo mejor no tenemos oportunidad. Madre de Dios. Ha evitado el ataque. Estamos fastidiados. Noivern, no me fastidies. Es que el canto helado no va a hacer nada. Igualmente ya no tengo oportunidad de atacarle. En fin, que me mate. Tendría haber soltado a Salamans. Tendría haber soltado a Salamans y haberle tirado la garra al dragón. Desde un principio. Pulso dragón. Es que ese es el problema. Ahora tenemos a Noivern. Y si manda un dragón, lo va a reventar. Si hubiese enseñado rayo hielo a Starmie. Pero ya es tarde para eso. Es que Noivern es un Pokémon bastante más duro. Nada que ver con Noibard. Con Noibad. No tengo tampoco ninguna forma de paralizarles en principio. A no ser que con un rayo consiguiera paralizar con Starmie. Pero sería un desperdicio tirar rayo a Kong Moho. Incluso a Noivern. Creo que el dragón es resistente a rayo. Vamos a probar con Axol. No vamos a poder aguantar mucho tiempo. Pero sí que vamos a poder lanzar algún ataque poderoso. Está con Brío. A Kong Moho. El puño de drenaje me va a destrozar. No me ha caído. No me ha caído en el puño de drenaje. Y eso que es lo único que me ha tirado. No llevo el mejor equipo para luchar aquí. Y sonorizar. Venga Salamans. Vamos a intentarlo. Sé que te van a hacer un destrozo importante. Porque si te atacan dos dragones no tienes nada que hacer. Pero al menos les vamos a bajar el ataque a los dos. A una mala. A base de revivir a Salamans y mandarlo. Podemos hacerles mucho daño. Ataca antes que yo. Bye bye Salamans. Dios los dos atacan antes. No voy a poder hacer esto. No voy a poder hacer esto. Si los dos atacan antes que él. Es imposible. Sí claro. Es que al dar no les voy a hacer nada. Les podría tirar psíquico. Pero tampoco me convence. No va a ser nada determinante. A avalancha se podría cargar a Noivern. ¿Sabéis cuál es el problema de este tipo de combates? Es que al rango a Noivern no me va a ayudar en realidad. Porque enseguida llamará a otro. Es que no tengo nada que pueda hacer daño a combo O ahora que me fijo. ¿Sin efecto terremoto? No puede ser. No me lo creo. A combo O debería darle. ¿De qué tipo es? Creo que ya lo puedo ver. ¿Qué tiene para que sea...? No, no lo puedo ver. ¿Pero por qué no le hace daño? ¿Demonios? Ahora no tengo que atacar. Porque a avalancha solo le va a hacer mucho daño a Noivern. ¡Bueno! Garra dragón. Me va a hacer un montón de daño. Pero aguantaré. ¡Chirrido! Maldito seas. A ver si me lo quito de encima. Y por un casual pues me manda a alguien de la familia O. Que sea más débil que un Noivern. Que va. No me va a dar tiempo ni de coña a matarlos. Vale. Debería intentar curar a Piloswine, creo. Tengo sentimientos encontrados con Piloswine. Pero por otro lado. Creo que es el que más opciones tiene. Si da un golpe con la Ventisca. Hacerles muchísimo daño. Sobre todo a Noivern. Debería matarlo de un golpe. Vale. Garra dragón. No esperaba que me debilitaras tan rápido. Maldito. Mira, Noivern. Yo lo siento por ti. Pero eres prescindible ahora mismo. Necesito curar al otro. Porque Piloswine... Y si estamos en la misma... A ver. He aguantado... Un golpe de combo O. Pero no estaba Noivern. No hay forma de hacerlo. No, no. No hay forma de hacerlo. Es que por más que lo pienso. Si mando a Piloswine... Me van a reventar. Si mando a Absolut también le matan de un golpe. Si mando a Salamans... Atacan los dos antes que yo. Swampert no tiene daño. Solo me quedaría Starmie. Intentar hacer algo con Starmie. Pero que no lo veo nada claro, eh. Llevar al de agua. Tampoco me ayuda. Le haces daño con Rayo a combo... Vale, Chirrido. Pero ha fallado. Si lo paralizo tendremos una... ¡Ostras! Es que las posibilidades de paralizarlo son muy escasas, tío. Vamos a comprobar si es siniestro. Puño Trueno. ¡Buah! Me destruye. Destruendo. Me mata. No he tenido oportunidad de comprobarlo. No me merece la pena curar a nadie, eh. Me merece más la pena perder aquí... Y venir con otros Pokémon. También es cierto que no tenía ni idea de quién me iba a encontrar aquí de dominante. Venga, va. Matadme. No tengo nada que hacer, eh. Ahora Noiven me revienta. Es que se comban súper bien, además. Porque tiene que sonarizar el otro. Si tuviera más defensas, Piloswine. Vale. Me he perdido 2600. Nada, eso no tiene importancia. Vale, pues. Ya estoy de vuelta. Y espero haber acertado con el equipo que voy a llevar. Vamos a empezar con Gyarados, que tiene colmillo hielo y cola dragón. Para hacer un buen daño a los Pokémon de tipo dragón. Luego tenemos a Swampert. Que si bien al dominante no le puede hacer mucho daño, con Avalancha, si vuelven a mandarnos un Noivern, debería poder enfrentarse a él una vez eliminemos al dominante de la ecuación. Luego tenemos a Magmar, que sé que no va a poder hacer mucho daño, pero tiene la habilidad Cuerpo Llama. Tenemos la posibilidad de quemar a nuestro rival y que con esto, pues, sus ataques físicos bajen muchísimo de potencia. Me la estoy jugando a que Magmar en un momento dado pueda quemarles. Más que a los propios ataques que tenga Magmar. Luego tenemos a Sylveon, que junto a Gyarados, pues, van a ser los dos Pokémon ofensivos en este combate. Al ser tipo Ada, también a los dragones les tiene que hacer un buen daño. Lo malo con Sylveon es que veo bastante más probable que le puedan hacer un counter bueno. Pero bueno, por otro lado tiene gran encanto. Así que si por un casual el dominante era macho, está la posibilidad de que se enamore de Sylveon y nos ataque muy pocas veces. También he traído a Sarathle, más o menos por lo mismo que Magmar. Si la estrategia de Magmar falla, podemos tirar un tóxico y sabremos que al final el enemigo acabará cayendo, aunque sea por el veneno. Sé que no es lo más ortodoxo del mundo, pero... Oye, tampoco quiero estar perdiendo todo el rato. Porque a este paso creo que no tengo ningún equipo que sería lo suficientemente bueno para pasarme esto. De hecho esto me lleva también a preguntarme algo. Quizás debería mandar a Sarathle, envenenar y olvidarme de la estrategia de Magmar. Antes de que ya me ayuda, ¿sabéis? Porque quizás aguante un ataque, pero dos lo dudo. Y luego tenemos a Raidon, que sinceramente no creo tampoco que vaya a hacer un montón de daño, pero mínimamente el terremoto al dominante debería darle y hacerle bastante daño. Así que visto así, vamos a empezar con Sarathle. Espero no equivocarme. Ya os digo, Magmar sería muy bueno eso, que bajaría mucho el ataque físico del enemigo, pero no tenemos ninguna garantía de que se vaya a quemar. En fin, deseadme suerte. Me pregunto si volverán a aparecer los otros Pokémon. Es que si volverán a aparecer otra vez los otros, conviene que vaya adelante ya a la 2. ¿Sabéis qué? No voy a poner al otro delante hasta que estemos enfrente del cristal Z. Vale, no hay problema. Si no ha aparecido nadie todavía, dudo que lo vaya a hacer. A todo esto, Sarathle, ¿tú cómo vas de velocidad? Espero que seas más rápido que... ...que el enemigo. 120. Eran más rápidos que Salamans y Salamans tenía 110. Esperemos que 120 sea suficiente. Cuál menos eso, aguantar el primer golpe. Si no, pues a la estrategia de quemar. Madre de Dios, menudo coloso. ¡No te tengo miedo! Si no hubiese venido a Senoivern, creo que podría haberle ganado. Iba a ser muy complicado, pero creo que lo podría haber hecho. ¡El combo dominante, Tereta! Desele que haber puesto la cinta Focus a Salathle. Así hubiese garantizado aguantar un turno. Pero ya es tarde para eso. ¡Tóxico! Y por Dios, no falles. ¡Yuuu! Me va a matar. ¡Uuuh! Menos mal. Ataca antes que yo, ¿eh? Eso no es bueno. Atacará antes que cualquiera de los que llevo en el equipo. Porque creo que Salathle era el más rápido que llevaba. Vale, está llamando un aliado. Otra vez Noivern. Esto se va a poner muy feo. En fin, vamos a intentar una carga tóxica, pero sé que no voy a poder. Vale, ahí me he borrado el mapa. Y ahora el veneno tiene que surtir efecto, ¿eh? Turno a turno se irá haciendo cada vez más daño. Y al final acabaremos ganando. Vamos a probar con Silveon. Quiero comprobar a ver cuánto daño puedo llegar a hacer. Y cuánto recibo también. ¡El combo es macho! A ver si se enamora de Silveon. Me vendría de lujo. ¡Uy, ya nociva me destroza! Me destroza. Sabía que tendrían algo. No esperaba precisamente un ataque de tipo veneno. Pero sabía que tendrían algo. Y encima tiene para aguantar mi ataque. Solo sirve la primera vez. Pero no necesita más. Me ha disminuido ese ataque especial. Eso me importa bastante poco. Vale. Pues visto cómo está la cosa. Y ahora dos, tío. Todo tuyo. Y espero que no tenga un... ¡Uy, tiene puño trueno! Es verdad. Cuando he cogido ya la dos, no he pensado en el puño trueno. Menos mal que está... Que está envenenado, tío. ¡Uy, ya nociva! No, en cuanto me tire el puño trueno me mata, eh. Haga lo que haga. Por mucha vida que me quede, me va a hacer un por cuatro. Digamos que vamos a ganar porque Salad le lo ha envenenado. No por otro motivo. Y sabiendo lo que me va a tirar... Veo muy estúpido no hacer así, ya que estamos. No estoy nada satisfecho con cómo he ganado este combate. Eso, súbeme el ataque. Vale, Chirrido. Me parece lógico. Aunque no sabías que iba a mandar a este Pokémon. Vale, el dominante se va afuera. Y por desgracia se puede decir que no le hemos hecho prácticamente nada con nuestros ataques. Porque el único que ha atacado... Se ha comido la valla esa. Para que le hiciera menos daño. ¡Roca pirada! Y si salta crítico, hemos terminado. ¡Oh, cuidado! Maravilloso. Ya os digo, no estoy nada satisfecho con cómo ha terminado este combate. Porque es que al final lo ha hecho todo un tóxico. ¡Has derrotado al combo dominante! Desaparece al fondo del cañón. ¡Prueba superada! ¿Qué cristal Z será este? Porque el de tipo dragón... Bueno, sí. No lo tengo, el de tipo dragón. ¡Dracostal Z! ¡Qué silencio se ha quedado todo, ¿no? Nah, no quiero otro repelente. ¡Ahí va! Menudo templo, ¿no? Altar del sol. ¡Es verdad! Ya se me había olvidado por completo. Después de tanto tiempo metidos dentro del cañón... ¿Para qué estábamos aquí en realidad? ¡Tornak! Dicen que la prueba del cañón de Pony... ...fue la primera que se instauró en el recorrido insular. Y tú la has superado como si fuera un juego de niños. ¡Me quito el sombrero! Tengo que felicitarte por haber superado la séptima prueba del recorrido insular. Desde luego, te has superado a ti mismo. Dudo que haya muchos entrenadores como tú. Voy a curar a tus Pokémon, que se lo han ganado. ¡Qué maja! A todo esto, si esta era la primera prueba que hubo... ...debía haber bien poca gente que pasara el recorrido, ¿eh? Viéndoos a los dos, me da a mí que todo saldrá bien. ¡Vamos! ¡Pondría la mano en el fuego! Y Musdale también. Solo tenemos que tocar las dos flautas. La solar y la lunar. ¡Vamos allá, Tornak! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos! Seguro que no vamos a tener una sorpresa desagradable en esta escalera tan larga. Vale, pues parece que no. Vale, no hay ninguna MT ni nada por aquí. Por los lados... Y yo, por si acaso, voy mirándolo siempre. Seguir el cañón Pony me he dejado una MT porque la vimos desde arriba... ...pero aún no la he encontrado. Aquí se puede sentir la gran fuerza del sol. Lo siento, Nebulilla. Aún no puedo devolverte a tu forma de antes. Primero he de ir a buscar a mi madre. Tengo que verla y hacer que me escuche. Tengo que hacerle entender que no se tiene por qué hacer frente a Necrozma ya sola. Juntos podemos encontrar una solución. ¡Qué extraño! Al coger la flauta lunar, siento como si pudiera tocarla sin problemas. ¡Tornak! ¡Tú ponte en el altar del otro lado! Me imagino que para Spins habrá sido al revés, ¿no? Yo tocaré la solar, pero él tocará la lunar en su juego. ¿Quieres tocar la flauta solar? ¡Sí! ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video. ¡Oh, nebulilla! Que quiere salir otra vez. ¿Qué? ¿Nebulilla, gasolgaleo? ¿Qué demonios? Eso sí que no me lo esperaba. ¡Nebulilla! Estás a salvo. Menos mal. Me has dado un buen susto a surgir de forma tan repentina. No contaba con que el sonido de las flautas te iba a transmitir tanta fuerza. O que te hiciera evolucionar a un Pokémon legendario. ¡Menudo ritual tan impresionante! Con la cantidad de libros que he estudiado y ninguno se recogía nada por el estilo. Jamás habría podido imaginar que ibas a convertirte en un Pokémon legendario. ¡Solgaleo! Quiero decir, nebulilla, tengo que ir al encuentro de mi madre. Tiene que darse cuenta de que no es la única que quiere defender a Lola. No tiene por qué enfrentarse a Necrozma ella sola. ¡Ahora podré encontrarme con mi madre! ¿Qué demonios? ¡Menuda piña! ¡Huzman! ¿Pero qué? ¡Madre! ¡Oh, no! ¡Vosotros dos! ¡Uy! ¡Es un monstruo! ¡Lo habéis liberado, imbéciles! ¡Madre! ¡Oh, mierda! ¡Un Digimon invade! ¡Ese es Necrozma! Acaba de despertar y aún así se ha defendido de todos mis ataques. ¡Está fuera de control! ¡Lilia, huye! ¡No hay nada que tú puedas hacer! ¡Yo lucharé contra Necrozma! ¡No sé si estoy preparado para esto tampoco! Bueno, aunque si Sol Galeo me ayuda, lo mismo lo conseguimos. ¡Ostras! ¡Te pateo un poquito! ¡No! ¡No hay nada que tú! ¡No! 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 Tengo un mal presentimiento. ¡Ostras! ¡Vaya! ¡Un invitado inesperado! Me parece a mí... Bueno, no sé... No sé quién lo debe decir, la verdad. Creo que todo lo dice Kauna, pero... ¡Hombre! ¡Tabu Koko! ¿Has venido aquí como guardián de la isla? ¿O solo porque te amedecía ejercitar dos músculos? ¿Estará ocurriendo lo mismo en las demás islas? ¡Debo encontrar a los demás Kaunas! Está claro que sí. Está pasando en las demás islas también. ¡Madre mía! ¡El cachas! ¡¿Qué?! Vale, los ultralentes estos son todos muy especialitos, ¿no? El que da más miedo lo tengo delante mía. ¡Pubre nebulilla! ¡Pubre Solgaleo! ¡Es Necrozma! ¡No! ¡Wei! Me va a partir la cara. Bueno... Aquí ya no me la puedo jugar a un tóxico, sinceramente. No me parece una buena idea. Sé que a una mala lo podría capturar usando una... Una Master Ball. Porque tenemos una. Pero nadie me va a mirar con... Nadie me va a respetar si lo hago. ¡No afecta a Necrozma! ¿Eres tipo Acero? ¡Buah! ¡Me destruye! ¡Me destruye la vida! Bueno, pues mira. Para ser poco eficaz, por poco me revienta. ¿Eres Acero, entonces? ¡Es Acero! Tenemos una buena oportunidad aquí, eh. Si es Acero. Estamos que Magmar no está listo para luchar. Pero es nuestra mejor baza. Más que nada por su nivel. ¿Lo ha ido confuso? Incrementemos nuestras posibilidades. Oye, podría venir el Dominante a defender esto, eh. Era más fuerte. Que Necrozma. ¡Me da impacto! Eso va a doler. ¡Madre mía! ¡Uy! No sé si esto es bueno. No sé si esto es bueno. No quería que se quemara. ¡Pirotecnia! A ver, a una mala usaré la Master Ball, eh. Si veo que va a morir y no lo capturamos, lo voy a usar. Meteo impacto otra vez. No vamos a tener muchas oportunidades. Porque se va a estar haciendo daño cada turno. No pensé que meteo impacto iba a ser un ataque físico. Me parecía que era un rayo, ¿sabéis? Y que iba a ser algo especial. Desde luego, si aquí es el que salga ahora, no le tiene que atacar, eh. Tengo que tirarle Pokéballs a la de ya. De hecho, debería usar primero un... ¡Ah, no, no puedo usar Pokéballs! ¡Hay que derrotarle! Vamos a ver qué edad que tiene para luchar contra Swampert. Vale, mete impacto. Pues lo dicho, ya que no puedo lanzar Pokéball, aquí queda derrotarle sin más. ¡Teremoto! Será el más rápido. ¡Sigo corte! Esto de que Necrozma sea más débil que el dominante al que me acabo de enfrentar... No habla muy bien de cómo está construido el juego en sí, eh. ¡Vendaval! A ver... Colopea el objetivo con un fuerte Torbellino que envuelve al rival y puede confundirlo. Esta es una de esas veces que hay un ataque que mola un montón, pero resulta ser justo lo contrario de lo que necesitaría el Pokémon. Es un ataque especial muy poderoso, en un Pokémon que el ataque especial es bajísimo. Como es Gyarados. Así que no voy a aprenderlo. Sería una tontería. Prefiero tener ataques físicos, aunque no tenga Stab con algunos de ellos. Y ya está. Está acabando con la luz del mundo, eh. ¡Madre mía! ¡What a disaster! Necrozma ha usurpado la luz de Alola. Pronto toda la región quedará sumida en la oscuridad. Yo he hecho de menos la luz de Alola. Era tan cálida. ¡Oh no! ¿Qué podemos hacer nosotros? Yo, cuando he visto a Necrozma, me he dado la sensación de que estaba sufriendo mucho. Y después de haber presenciado esto, ¿aún te preocupas por Necrozma? Supongo que fue también tu piedad lo que te empujó a llevarte a Cosmog. Eres demasiado buena, demasiado ingenua. Anda a ayudarnos. Necesitamos que nos presten el Pokémon legendario que les permite ir a otros mundos. ¡Qué poco le cuesta a usted exigir a los demás! ¡No empieces! He visto tu combate y hay algo que me ha llamado la atención. Necrozmapple parecía mostrar interés por ese brazalete que tienes, la superpulsera Z. ¡Para el carro! ¿No será que le molan los cristales Z? ¡Es verdad! ¡Has conseguido muchos cristales Z a lo largo de tu recorrida insular! ¡Más de los que tienen los Capitanes! ¡Y los Kauna! ¡Que van a piñón fijo con un tipo de Pokémon en particular! Comprendo. Se fijaba en los cristales Z. Muy bien. Has sido capaz de despertar a Sol Galeo. No veo inconveniente que viajes al mundo en el que se encuentra Necrozma, a lomos de... nuestro Lunala. No es muy distinto de vuestras Pokémonturas. Nosotros lo llamamos Ultraviaje Dimensional. Para llegar hasta Necrozma, habrás de pasar por el vórtice de color blanco. Los demás... los demás conducen a mundos distintos. Tal vez seas incluso capaz de salvar a Necrozma. ¿Ultraviaje Dimensional? Espero no estropearme si viajamos a otra dimensión. ¡Probemos! ¿What? Esto se ha puesto muy épico de repente. Me recuerda mucho a cuando jugué a Esmeralda por primera vez. ¡Ha llegado la hora de la rotómbola! Sí, cortando totalmente la inversión, aquí llega la rotómbola. Dos cupones, captura. Tengo que acordarme de ellos cuando voy a capturar los Ultraentes y tal. En fin, lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!